Yo no sé si la pitonista necesita salón. Yo no necesito salón. Ay, no, me diga. Los labios están como... Pero mucho gustan. Ni siquiera queríamos tocar este tema del video que se hizo viral ayer. Del director del COE. ¿Qué es el COE? El COE, mi vida, es el asunto de meteorología y todo eso. El COE es el que se encarga de informarle a la nación cuando viene un hermoso ciclón. Alerta amarilla, alerta roja, alerta verde. Que mirando ese video, ya yo, mi amor, nunca voy a creer más en ciclones que venga. Porque si ese señor me dice a mí que viene un ciclón mañana, yo no le creo. ¿Pero por qué? Porque estamos comentando aquí en los dueños del circo. El señor del COE le envió un video a su mujer. El video era medio raro y tal. Pero entonces salió Carmen Salinas a comentarlo, mi amor. Entonces, ahora, esto forma parte de los dueños del circo. ¿Quién es Carmen Salinas? Héctor. Héctor Alcota. ¿Cómo es? Héctor, el video restituyo a COE. Mi vida. Pero yo quiero ver el primer boletín del COE. Vamos a ver. Centro de operaciones de emergencia. Es el primer boletín. Aunque yo no creo que necesite salón. No, bien, necesito amor. Mira qué bonito se me ve en un labio rojo. Ok, vamos ahora al sabor cirquero. Sí. Vamos a farandulear la vaina. Él no es de la farándula. El señor dijo que necesitaba amor. Él no es de la farándula. Héctor Alcota no se resistió. Ay, pero tú. Tú sabes que yo no sé si es que en el Senado no hay trabajo. Yo no sé si es que él no canta en la fiesta. Pero le anda metido siempre en el Instagram. Él sigue a los amigos. Mi vida, lo que pasa es que en el Senado hay mucho tiempo libre y ellos están con el celular ahí. El sector del Centro de Operaciones de Emergencia se llama Juan Manuel Méndez García. Que ha hecho un buen trabajo. Pone, me gusta esto, caramba. ¿Cuál es el problema? Yo tengo los labios morados. Bromeaba con mi mujer que tiene un salón de belleza. Y se fue a otro chat. ¡Algún maldito problema! Héctor Elpidio. Restituyo a Costa. A Costa dice. Responde. Líder, le quiero. Y el país le agradece. Pero ahí. La macó. Ahí. Con sus labios rojos la macó. Juan Manuel Méndez García le responde. ¿Qué le dice Juanma? Lamento que usted se sienta mal. Yo necesito amor. Pero tengo derecho a decir a mi esposa que necesito amor. O usted no ama a su esposa. Ese parante de ver que es vulnerable son los grupos de WhatsApp. Porque él, en su declaración que dio a través de las redes, dice que él lo mandó a un grupo. Y que hubo alguien que lo filtró. Eso fue algo personal. No son amigos, no son amigos. Pero no son amigos. Que no debió de salir a la luz. Eso parece el chat de los dueños. Que no debió de salir a la luz. Mixt. Viene Héctor, ¿verdad? Poner mensajes. Y darle quiero y el país agradece. Ok, perfecto. Había otros metiches como Evoca. Salido, metido, silquero, chismoso, llevavida. Más. Que trabaja en nuestro canal. ¿Cómo? ¿Por qué piano? No, no, no. No me diga que está muerta al sexo. El que está chapeando la venezolana. ¿Quién dijo eso? El que está chapeando la venezolana. ¡Ay, cosita! El soberano, Daniel Luciano. ¿Quién lo dieron ese soberano? Sí, more. Y la mujer está embarazada. Y está comprometido. Y ni que vive lejos, dijo la venezolana. Y se casó con velo o sin velo. Porque ella lo vio. Que por eso se casó. Y le responde Héctor Acosta. Héctor, Torito 33. Peor es escribirle a mujeres ajenas. ¡Ay! Por D.N. Él no ha hecho nada malo. Señores, espérate. Pero como dice, cae aquí, ven. Como dice nuestra amiga y compañera Yelida. Atención, dueños de páginas. Atención, Telemico Internacional. ¿Qué estás diciendo en Televisión Nacional? Que tú, Torito, enamora a la mujer de Luciano por D.N. Eso mismo quiso dejar dicho a él. ¿Yo estoy mala? ¿Tú sabes qué le van a cantar a Héctor Acosta esta noche en la casa? Me voy de la casa vendo el anillo. No, mi vida. Cuando a ese mensaje le dijeron, el Torito se murió. Pero, espérate, espérate. Con todo el cariño para ambos. Pero, Daniel, tú sabes que tú tienes una muñequita. Porque Tanacarina es bonitica, ¿verdad? Sí, amor. Es un bombón. Ahora está embarazada. No solo a él seguro le ha escrito miles y miles. Si a ella no le hubiese interesado, se lo dijo, ¿verdad? No, mi vida. Pero si no le hubiese interesado, ni te lo dijo. Se 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 lo dijo. No, no, no. Porque lo primero, mi vida, lo primero es que esa relación ha sido pública desde el principio. Y todo el mundo sabe que él, mi amor, es el esposo de él. Pito, es su cariño. Es el torito muy chiquito. No, no, no. Ella porque no le gustó el torito. Perdón, el deber de la mujer es que se hace callada. ¿Por qué? Porque no tiene que decir eso. Claro, es que no le gustó. Oh, perdón. Es como las parejas de las otras, que se pasa a los... Vamos a hacer algo. Ey, vamos a llamar a esto. Señores. Sí. Pero no le llamemos a la boca chula. Señores, es una vergüenza que un senador... ¿Qué? ¿Qué? Que un senador de la república... Él es un hombre aparte de... Pero él es casado y un freco. Un hombre casado escribiéndole a una mujer que él sabe... Es una falta de... Lo estoy llamando, cállense. Súbete esto que te vas. Queda en cuero. Y ahí no es el que te vas a defender. Ahí no es el que te vas a defender. No lo te defendí. Miren, vamos a decir algo. Él es un senador. Perdón, no con esto lo estoy defendiendo. Héctor, si no me contestas, ¿qué le escribiste? Si me contestas... Mira, está en el Senado, está trabajando. Está trabajando, está chateando, mi amor. Ay, me voy a defender. De verdad, insisto. ¿Y puede seguir defendiéndolo? No, no le defendiéndolo. La mujer se maneja de esta manera. Si el hombre no le interesa, a papi se lo dice. Perdón. Cuando al hombre le interesa, se queda cerrada ahí en la boca. Sí, pero... Se queda callaita. Cuando Nancy Medrano le escribió el marido de Candy Flo. ¿Cómo que se llama? Luis. ¿Y tú qué eres? Cuando Luis le escribió, pidiéndole que chaca, chaca, chaca. Nancy debió quedarse callada. Ella no tuvo que hacer derechos públicos que el marido la había tirado. ¿Qué hizo Nancy? Abrió la boca y se llamó un escandalazo. Candy se quedó con su novio y ya no son amigos de Nancy. Sí, pero oye una cosa. Ahorita no te ha supuesto hacer ese tipo de cosas. Pero que oye una cosa. ¿Le vamos a ver el primer hombre infiel? Oye la fidelidad. Oye una mardita cosa. ¿O tú crees esa historia de que todos son felices en Instagram? No preocupes.